Lo que necesita Chiapas es planeación, arquitectos de Chiapas. El Colegio de Arquitectos de Chiapas abriga una mejor esperanza con el gobierno entrante, que jefatura Manuel Velasco Cuello, después de que no les fue muy bien durante la administración que acaba de terminar. Cierran el año con incertidumbre, pero no ceden en sus empeños y desde ahora ya construyen los puentes necesarios para plantear al nuevo gobierno los pendientes que quedaron en la mesa y otros nuevos al comienzo del año nuevo. En el curso del desayuno de fin de año con los reporteros de La Fuente y despedida como Presidenta del Colegio de Arquitectos de Chiapas AC, Carmelita Gordillo Ruiz, acuñó que lo que necesita Chiapas es planeación. Agradeció la disposición de los reporteros y de los medios de comunicación para apoyar el interés colectivo. Siempre seremos la voz de la ciudadanía en los temas de diseño urbano, proyectos y de la profesión. El Colegio de Arquitectos de Chiapas seguirá alzando la voz en aspectos irregulares que vayan en contra de la población con el respaldo de los medios de comunicación para ser los portadores de las denuncias para ser escuchados con más fuerza. Los arquitectos de Chiapas esperan una relación diferente con el nuevo gobierno de Manuel Velasco Cuello y que a diferencia del pasado, todo cambie porque hay mucho que hacer como sociedad y como profesionales. Nos han bateado por todos lados y este es el resultado, la capital Tuxtla Gutiérrez y las ciudades que tenemos y las circunstancias en las que estamos, por eso necesitamos trabajar en equipo para poder impulsar a Chiapas. Dijo que el ramo de la construcción ha sido muy golpeado y cierra el 2012 con incertidumbre porque no saben qué pasará con muchos de los adeudos que el gobierno tiene con ellos. Adelantó que a través del Consejo Coordinador Empresarial ya establecen los puentes de comunicación para entrevistarse con el gobernador Velasco y plantearle temas pendientes y otros nuevos que desean comunicarle en turismo e infraestructura. Carmelita Gordillo Ruiz, en su despedida como presidenta del Colegio de Arquitectos de Chiapas, apuntó que para los gobiernos municipales y del Estado la palabra clave es planeación. Tenemos que ir viendo los proyectos en el corto, mediano y largo plazo para bajar los recursos que se requieren para ir haciendo las mejoras en todas las ciudades. Los planes de desarrollo urbano a nivel de institutos se deben implementar, indicó en cada una de las ciudades. La capital de Chiapas ya requiere un nuevo plan de desarrollo urbano actualizado y acorde a sus necesidades.